Siéntete hoy muy feliz, el Señor te ha regalado un nuevo día, que privilegio, así que vamos a disfrutarlo porque nuestro Padre Celestial está con nosotros y nos lleva de su mano y nos guía siempre y Él está atento y listo para ayudarnos, así que recuerda, eres un hijo de Dios. Mateo 6.26 dice, De acuerdo a su voluntad, confiar en Él y caminar con Él, que no tengas temor del futuro ni de mañana, que no traigas el mañana con el afán, sino que vivas hoy. Mira las aves del cielo, cómo ellas comen, cómo Dios las alimenta, cómo ellas de verdad guardan y almacenan. Y nuestro Padre Celestial tiene más cuidado de sus hijos, a cada uno de nosotros que nos hizo con tanto amor. Así que si hay alguna preocupación en casa, de algún dinero, de alguna necesidad económica o física, o hay alguien enfermo, confía en el Padre Celestial que nos ama y que ha prometido cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Dice que no tendremos que pasar aflicción, que los justos no pasarán hambre, sino que serán bendecidos todas sus generaciones. Que ninguna enfermedad que tocó a los egipcios nos tocara a nosotros. Sigamos creyendo y caminando con la fe puesta en nuestro Padre Celestial. Te bendigo en esta hora. Oro por ti, oro por tu casa, oro por tu matrimonio, por la necesidad que tienes, que el Espíritu de Dios sabe cuál es tu necesidad, que el Padre Celestial sabe cuál es tu necesidad. Por eso en esta hora invoco el poder de la sangre de Cristo sobre tu casa, sobre tu vida, sobre ti, sobre tu esposo, tus hijos, tu esposa, tu mamá, tus hermanos, primos, abuelos, tíos, cuñados, toda la familia. Y la familia de Dios invoco la sangre de Cristo que tiene poder. Y declaro libertad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y declaro la presencia y la soberanía del cielo, del reino de Dios, ahí donde tú te encuentras, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo grande para todos. Que tengan un lindo miércoles.